Oye Las campanas están tocando Pa' que llegan lo más fuera de Haití Es decir, los reyes de ritmo Es decirles a un pasador Verdad Si se trata de un polero Un solo, un mundo, un poco más Ay, cuando los tocamos nosotros Lo hacemos muy libre Leina la alegría Oye Las campanas están tocando Pa' que llegan lo más fuera de Haití Es decir, los reyes de ritmo Es decirles a un pasador Verdad Si se trata de un polero Un solo, un mundo, un poco más Ay, cuando los tocamos nosotros Lo hacemos muy libre Leina la alegría En Haití o Nueva York Yo me tolera En cualquier parte del mundo Yo me tolera Si se trata de un polero Un mejor, un compás Toda gente puede leer así Yo me tolera El mejor es que está escuchando Yo me tolera El mejor es la zambasada Yo me tolera De Haití o Nueva York Yo me tolera En cualquier parte del mundo Yo me tolera Si se trata de un polero Un manco, un compás Toda gente puede leer así Yo me tolera El mejor es que está escuchando Yo me tolera El mejor es la zambasada Yo me tolera El mejor es la zambasada Yo me tolera El mejor es la zambasada Yo me tolera El mejor es que está lidiando Yo me tolera El mejor es la zambasada Yo me tolera Con la zambasada Yo me tolera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!